De las escuelas que hay en el país, sobre todo de nivel básico, se ha decidido entregar de manera directa el presupuesto de mantenimiento a cada escuela, no pasarlo por instancias gubernamentales, ni federales, ni estatales, ni municipales, sino de la tesorería de la federación a la escuela, a la sociedad de padres de familia. Mire, si es una escuela de cinco a 50 alumnos, 150 mil pesos por ciclo escolar. Si es una escuela de 50 a 150 alumnos, 200 mil pesos, si es de 150 alumnos y más, 500 mil pesos. A ver si van pasando las láminas. Se forma un comité en cada escuela con padres, madres de familia, maestros. Y ese comité es el que recibe los fondos. Por lo general, los tesoreros de esos comités la mayoría son mujeres.